Y cuando inicio, inicio desde la sociedad civil, rescatando a la primera víctima, a la primera persona, que es los ojos del libro del cielo al infierno, porque no había autoridades que creyeran en este tema, porque no había nadie que estuviera abriendo un albergue o que estuviera atendiendo a víctimas de trata. Agradezco mucho que estén aquí las personas de la Embajada de Estados Unidos, porque fue en un evento en Washington, donde se me abrieron los ojos para entender el valor que tiene cada ser humano y para entender lo grave que es la esclavitud. Es ahí que tenemos que entrar a rescatar a las primeras víctimas. Y está aquí presente una de ellas, que hoy es la voz visible de todas las que están sobrevivientes y además hay varias chicas que hoy se encuentran porque quieren ser luchadoras sociales, quieren ser activistas, han pasado por el proceso, han ayudado a otras víctimas y hoy son voces que se levantan para decir ya basta. Yo sí me inquieta que algunas senadoras, y ojalá puedan hacerles llegar la pregunta, quieren callar las voces de las víctimas. Han dicho aún que tienen que olvidar lo que vivieron. Y yo sí quisiera que las senadoras entiendan, sobre todo Adriana Dávila, porque me dijo en un foro en el TEC, que no pueden olvidar mientras Zuliman esté lleno de ellas, mientras la receta esté llena de ellas, mientras a unas cuadras del Senado estén las víctimas todavía. Entonces, las víctimas de trata tienen que vivir, sí, con muchos cuidados, y no es cierto tampoco que las bandas están buscándolas por todo México. Nunca hemos visto que ninguna de las chicas víctimas de trata la vayan a buscar y a balasear como antes. Los tratantes, por ejemplo, de Tlaxcala no pegan así. Yo siempre he dicho que en Tlaxcala hay gente rabiosísima, hermosa, que tiene un corazón trabajador, valiente. Es de los estados donde más orgullosos nos deberíamos de sentir de su cultura. Y unos cuantos cobardes, tan cobardes que son capaces de tomar lo más precioso que tiene México, que son sus seres humanos. Niñas, niñas a veces de 12 años, como dijo una de las fundaciones, una de las niñas llegó a los 6 años. Y sí quiero aclarar algo muy importante. Yo hoy no formo parte de ninguna organización de la sociedad civil que tiene refugios. La comisión que yo presido está encaminada a homologar las leyes en todo el país, a sensibilizar a los procuradores, a hacer lo mismo que hice de ir con policías, procuradores, gobernadores, diputados, para sensibilizarlos y también está encaminada a lograr que sociedad civil abra albergues. Una falta de entendimiento muy grande es creer que hay miles de personas allá afuera queriendo abrir un albergue de trata. No, no es así. Es rogarle a la sociedad civil para que tenga compasión. Yo les pido a las senadoras que tengan compasión de las víctimas. Muchas de ellas sueñan con la violencia albergues. Hagámosle fácil primero la tarea a la sociedad civil. Primero empecemos con decirles a las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo te ayudo al trabajo tan difícil? ¿Estás arriesgando a tu familia? ¿Estás arriesgando tu vida? ¿Estás dándole el amor que nadie les dio a quienes pensaban que eran basura? ¿Por qué no empezamos con el paso número uno? Decirle a las organizaciones cómo te ayudo, cómo hago menos duro en tu trabajo, cómo puedo que estos cuatro refugios se multipliquen para que las... Fíjate, si es cierto lo que dicen que hay 250 mil víctimas de trata solo en el Distrito Federal, ¿cuántos albergues necesitamos? 135 nos parece mucho. Yo quisiera terminar con un ejemplo que para mí es lo que más me llena. Me da mucho gusto que esté aquí gente del pueblo judío porque ellos dicen el que salva una vida salva al mundo. Eso, cómo me encanta en la película en donde la lista de Schinger habló de este hombre que salvó a tantas personas, dando su vida, arriesgando su vida en la Segunda Guerra Mundial y cuando encuentra un objeto y dice, es que pude haber salvado más vidas. De verdad, el valor de una vida, el valor que tiene cada persona que hoy desgraciadamente está siendo vendida como un objeto.